Este cuaderno de ciencias sociales contiene cinco propuestas muy variadas del área de ciencias sociales justamente donde contamos, tratamos de relatar acá con las docentes, con las colegas todo lo importante que es para los niños y las niñas que conozcan el área de ciencias sociales en profundidad, que conozcan Formosa, que sigan conociendo su provincia, su comunidad, su barrio, su pueblo, su ciudad. Es muy importante que los niños y las niñas fortalezcan esa identidad formoseña y es lo que quisimos reflejar con este cuaderno. Estuvimos trabajando en equipo y todo lo que pudo construirse fue gracias a la mirada interdisciplinaria que tuvieron distintos equipos y se fortaleció y se profundizó la propuesta, como le comento son cinco propuestas enmarcadas en la política educativa provincial teniendo en cuenta el enfoque de desarrollo de capacidades y también la didáctica constitualizada donde los niños puedan también sentirse protagonistas de los saberes locales. ¿Qué contenidos tiene? Por ejemplo, ¿qué tema le puede servir al estudiante de primaria? En primer ciclo fue pensado justamente con un material enriquecedor en todo lo que tenga que ver con flora, fauna, los símbolos formoseños, los hitos formoseños, también los lugares que protegen y cuidan a los animales y a las plantas de Formosa. Cuenta con mucho material ilustrativo que llama la atención a los niños. La verdad que tiene un único diseño y la verdad que es un trabajo que va a enriquecer la tarea que se realiza en las aulas con los niños. La verdad es que estamos muy contentos porque en principio significa un trabajo de articulación entre el Instituto Pedagógico y la Dirección de Nivel a partir de la cual presentaron una propuesta pedagógica para todos los niños y las niñas de la escolaridad primaria. Entonces, de esta manera le estamos acercando a los docentes, a las docentes y a todos los estudiantes un material para que puedan tener más información, digamos, cercana en cuanto a la flora, la fauna, hitos y los personajes históricos de Formosa, ¿no? Como Jorge Luis Fontana. Así que, bueno, en ese marco estamos muy contentos de presentar esta propuesta para seguir fortaleciendo nuestra educación formoseña.